Más información, el tema fitosanitarios, agroquímicos está en boga luego de lo que fue la audiencia pública realizada aquí en Pehuajó y el pedido de la justicia para que el Consejo Deliberante regule la aplicación de estas herramientas fundamentales para la producción agropecuaria. Vamos a hablar de esto con uno de los integrantes de la sociedad rural, Lucas Fernández Long, que ya está en línea. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están todos? Saludos para la audiencia. Lucas, bueno, un tema que siempre estuvo en discusión con varias denuncias, aclaraciones, explicaciones, y hoy la justicia interviene solicitando que se regule la aplicación. En principio, ¿hubo una audiencia pública? ¿Estuviste presente? No, 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 yo no estuve presente, pero sé de qué se trata el tema. Yo lo que diría que, con respecto a este, el tema de las aplicaciones de herbicidas y insecticidas, fumicidas y esas cosas, desde el punto de vista de los productores agropecuarios, nosotros no defendemos ni queremos defender a la gente que hace mal los trabajos, ¿no? Las cosas se pueden hacer mal o se pueden hacer bien. Los que hacen mal las cosas tienen que hacerlas bien, y no es tan complicado hacerlas bien, ¿no? Lo que el juez dice es bastante controversial, desde el punto de vista que el tema de los herbicidas y de todo ese tipo de productos, el que debe legislar es la provincia, o sea, las provincias, por la organización que tiene la Argentina, ¿no? No los municipios. Con lo cual, hay en algunas partes, de algunas partes de toda la problemática que las tiene que legislar la nación. Entonces, cuando los municipios se meten a legislar, legislan cosas que no están autorizadas para legislar. Entonces, se arman unos líos legales después bastante importantes. Entonces, nosotros, yo hablo hipotéticamente porque todavía no se sabe bien las alternativas de las opciones de ordenanza que se van a sacar. Yo estoy hablando por lo que me comentaron que se va a presentar, ¿no? Sí. Puede pasar que después o no se presente ninguna ordenanza, o de lo que yo estoy diciendo, digamos, por ahí no es 100% correcto porque todavía no se presentó legalmente y fehacientemente, ¿no? Pero yo diría que en principio es una intromisión del municipio hacia las, digamos, a las potestades de la provincia o de la nación. Con lo cual después, legalmente, ahí se generan todos unos conflictos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien. La otra cosa que yo diría, más que nada hacia la gente, digamos, ¿no? Que cuando se habla de agrotóxicos y todo eso, es un extremo en el cual nosotros no queremos estar. Tampoco hay que irse al otro extremo de hacer cualquier cosa. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y con personal técnico que avale las cuestiones, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay productos que están categorizados por bandas, ¿no? Está la banda verde, la banda azul, la banda amarilla, la banda roja, y hay productos que incluso los productores agropecuarios pues pedimos que no se ventan más, porque son muy complicados. O sea que cuando se legisla para todos igual, es muy complicado, porque para algunos productos, vos estás diciendo cosas que desde las entidades gremiales decimos, esto no hay que usarlo más, y el municipio permite el uso, y de otros que son totalmente inocuos o no traen mayores problemas, les pone restricciones, ¿no? Y empieza a haber toda una, ¿cómo podemos decir? Una persecución a los productores agropecuarios que no tiene sentido. Por ejemplo, cuando vos en tu casa aplicás un insecticida, el fushi, el raigo, cualquiera de todos esos, eso es un insecticida, le mandás guacha sin problema, en dosis altísimas que nosotros, dosis mucha más bajas, no podemos aplicar. Entonces es como incongruente. O el municipio sale a fumigar para los mosquitos y encima le mete gasol para que pegue más fuerte. Entonces yo lo que digo es que tenemos que sacarnos, digamos, como irnos de un extremo al otro, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden aplicar, cosas que son complicadas aplicarlas, pero hay que hacerlas, como por ejemplo la fumigación en las ciudades contra los mosquitos. O sea, pero tiene que haber una igualdad de condiciones también para los productores agropecuarios, que por ejemplo, ahí se están tratando de implementar normativas para los productores agropecuarios, que por ahí los supermercados o las almacenes de barrio no cumplen. Porque en las almacenes de barrio o en los supermercados se venden fungicidas, se venden insecticidas, y el insecticida está al lado de la comida, ¿ves? Entonces, yo no digo que está haciendo mal las cosas el supermercado, para nada, está bien, porque eso no trae un riesgo para la salud. Pero digo, no nos vayamos al otro extremo de pedirle al campo cosas que en otros sectores no se cumplen, ¿no? Entonces yo en principio lo que digo es, apliquemos la lógica, cosas digamos fundadas técnicamente, no porque a mí me parece, ¿entendés? Porque si no empezamos a hablar al pedo. Es probable que algunos herbicidas produzcan algunas enfermedades. Hay que estudiarlo y tratar de ver de que esos productos no se utilicen más y salgan nuevos productos que no produzcan esos inconvenientes. Porque en el fondo se quiere demonizar al productor agropecuario, pero yo cuando estaba fumigando mi campo, yo estoy ahí, o sea, el primero que se chupa todo soy yo, ¿entendés? Que le digo al operador, fumigame este lote con tal cosa. Yo estoy ahí, o sea, mi familia va al campo a tomar mate y va a ir a esos lugares, ¿entendés? O sea, sería muy necio que yo esté contaminando cosas que después uso yo. O sea, creo que en todo esto se está yendo como de un extremo al otro y yo creo que hay que aplicar cierta lógica, ¿no? Uno de los mayores conflictos son las distancias. Digamos que vos no podés aplicar ciertos productos, te dan distancias en las cuales vos no las podés aplicar. Y en Pebojo va a llegar a 800 metros esa distancia, mientras que en Estados Unidos son 10 metros, o en Europa. En Villegas son 40 metros, en América son 100 metros, y encima no hay una prohibición total como acá en Pebojo. Te dejan aplicar, por ejemplo, en la ciudad, alguna herbicida en ciertas condiciones y cierto tipo de herbicidas, porque eso es la otra cosa importante. O sea, no es lo mismo algunos productos que otros. O sea, hay mucha diferencia. Entonces vos, por ejemplo, es como que se estigmatiza ciertos productos por ejemplo del glifosato, y por ahí si te tomás un litro de glifosato no te morís, pero te comes un kilo de sal de cocina y te morís. Entonces vamos a prohibir la utilización de la sal de cocina. Empiezan a ser todas esas incongruencias que no llevan a nada, ¿no? Yo diría que lo que es muy importante es estudiar, digamos, hasta qué punto uno puede aplicar los herbicidas, los herbicidas, o los insecticidas de las plantas urbanas, ¿no? Y te digo, ahí hay una diferencia muy grande. Lo cual plantea, esto que vuelvo a repetir, es por lo que me comentaron profundidad de la ordenanza que algunos concejales quieren tratar, es que esas distancias son muy grandes y entonces va a traer muchas restricciones al dominio. O sea, yo hay cosas que antes podía hacer que ahora no voy a poder hacer en función del bien común. Lo que pasa es que eso choca de lleno contra lo que yo estoy autorizado a hacer en mi predio. Entonces, cuando suceden estas cuestiones, el municipio debe indemnizar al productor agropecuario o al particular de ese predio porque le está restringiendo el dominio. Por ejemplo, pasa lo mismo cuando te cruza un cable de luz en el campo o un gasoducto por abajo de la tierra que, digamos, hay cosas que vos en esa zona no podés hacer pero a cambio el Estado te paga un canon, digamos, porque te está restringiendo el dominio. Como la superficie es tan grande, las restricciones al dominio que va a imponer este tipo de ordenanza son tan grandes que eso le va a costar una bocha de plata en el municipio. Estamos hablando de miles de millones de pesos solo en el partido de Pehuajó. Porque, por ejemplo, su idea es que hay tambos. Entonces, hay un tipo que no va a poder utilizar más ese predio para un tambo. Hay un tipo que va a tener que agarrar el tambo y trasladarlo a otro lugar donde esté habilitado. Pero eso tiene un costo. ¿Quién va a tener que pagar ese costo en el municipio? Porque le restringió el dominio. Esto parece medio técnico pero es lo mismo que está pasando con las modificaciones de las ordenanzas de la red vial. Hay un montón de juicios que después lo vamos a tener que pagar nosotros como agencias. Todos los que importamos en el municipio vamos a tener que pagar esas indemnizaciones a un montón de gente. Y en el fondo yo lo que veo es que este tipo de restricciones lo que logra es sacar de producción un montón de superficies. que hace que haya menos trabajo se genere menos riqueza se paguen menos impuestos y los productos sean más caros porque todas estas restricciones lo único que generan son aumentos de costos. Y ahí choca con el tema de que no se pueden seguir subiendo los precios. O sea claro después las cosas suben de precios suben de precios suben de precios pero porque cada vez es más complicado producir. Entonces yo como productor agropecuario que produzco carne para consumo humano a mí cada vez tengo que hacer más normativas más cosas y eso me genera un aumento de costo que lo traslado al precio de venta. Y vale la pena o sea se justifica ese aumento de costos por este tipo de restricciones que te vuelvo a repetir hay países como Estados Unidos en gran parte de Europa que tienen digamos situaciones muchísimas menos restrictivas que las que tenemos nosotros entonces de esto este cambio de estas restricciones a los dominios también va a generar una conflictividad con la provincia porque después todos los productores agropecuarios que están restringidos sus dominios van a tener que empezar a hacer acciones legales contra la provincia para que la recategoricen y le bajen los impuestos también porque por ejemplo el impuesto ARBA el inmobiliario rural complementario va a haber que pedir que te los quiten o que te los modifiquen en los importes o sea esto va a traer una catarbada de de juicios y de de quilombos que la verdad que no no sé hasta qué punto se justifica en una Argentina actual con la cantidad de problemas que tenemos seguir metiendo restricciones complicaciones ojo yo lo que quiero que quede bien en claro que que no es que uno diga se puede hacer cualquier cosa no para nada claro hay productos que nosotros estamos pidiendo que no se vendan más directamente porque son muy complicados para el uso entonces porque en el fondo nosotros estamos en el campo la gente puede decir no porque en las ciudades contaminan flaco el primero que se contamina soy yo porque estoy ahí en el campo y va mi familia al campo y hay gente que vive en los campos entonces es como que te estás pegando un tiro en el pie y no es así te vuelvo a repetir o sea lo que hay que hacer es las cosas bien y las cosas se pueden hacer bien con restricciones que no van a afectar mucho a la producción por ejemplo en Villigas te vuelvo a repetir no hay zonas que tengan exclusión y en Pebojo va a haber muchísimas zonas que tengan exclusión que directamente te dicen no se puede aplicar nada no se puede aplicar en ciertas condiciones o sea cuanto más cerca estés de una ciudad o de un colegio es como que uno va abriendo más el ojo y poniendo más énfasis en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer pero siempre se puede hacer algo para que la producción pueda continuar ¿entendés? vos vas a ir en Europa y digamos los sembrados de trigo llegan hasta la puerta de las casas y no tienen problemas de enfermedades masivas y todo eso o sea ¿por qué nosotros estamos pidiendo eso? ¿no? y pedir eso no es gratis ¿me entiendes? o sea va a generar todos unos problemas legales muy importantes y en el fondo eso después yo creo que no le sirve a nadie porque el municipio tiene que idealizar y pagar un montón de cosas digamos esto también le atrae problemas a los concejales porque por ahí legislan cosas que no están autorizadas y después de esto se les vuelve contra ellos ¿no? que la gente empieza a decir bueno esto me produjo un daño y entonces como vos no estabas autorizado a hacer eso considero que vos me atrañaste a mí un montón de cosas que yo creo que con el diálogo y con la razón y con las cuestiones técnicas te vuelvo a repetir tipos que sepan del tema ¿no? médicos ingenieros agrónomos entidades que estudian esas problemáticas y que todo sea medido que realmente se vea que esto conviene hacer y esto no conviene hacer la verdad que es toda una situación muy complicada pero no por eso hay que sacar el cuerpo o sea nosotros no decimos no hay que hacer nada no, no no para nada hay que hacer y hay que hacer las cosas bien y el que hace las cosas mal tiene que tener un castigo o algo no puede ser que la gente siga haciendo las cosas mal ¿entendés? porque hay muchas cosas que se saben que vos no podés hacer entonces si no se pueden hacer no las hagas y no puede ser alegremente que alguien haga cosas que no se pueden hacer y nosotros desde la sociedad rural no vamos a avalar en ningún concepto cosas que están mal hechas cosas que se pueden hacer sí las vamos a tratar de avalar y de hecho ahora vamos a tener una serie de reuniones con los aplicadores con los productores agropecuarios con abogados para ver el tema este que yo te comentaba de las restricciones a los dominios para pedir el resarcimiento económico de digamos de todas las cosas que vos no podés hacer y cómo vamos a hacer con todas esas familias que viven de ciertas producciones que no se van a poder hacer más o sea cómo vamos a reinventar a esa gente de qué va a vivir porque hoy en todos los campos ahí se explotan no están digamos sin explotar toda esa gente que vive de eso que no va a poder vivir más de eso ¿qué vamos a hacer? ¿entendés? y entiendo que por ahí hay cuestiones que que se pueden dejar de hacer sin que ello implique no producir más por ejemplo vos podés usar no usar más el 2,4D éster podés usar el 2,4D normal el que no tiene tanta volatilidad y y basta no aplicar uno y aplicar el otro y ya se acabaron un montón de problemas ¿no? entonces a eso nos referimos que tiene que haber mucha más mucho más diálogo y mucho más consenso y que las cosas sean técnicas y no viscerales ¿viste? porque es como que si no nos ponemos el mote de ecologista el mote de productor agropecuario que mata a las personas esas digamos esas cuestiones no ayudan a resolver los problemas ¿no? Lucas te agradecemos muchísimo como siempre por la información y vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo con esta ordenanza dale muchísimas gracias y bueno aprovecho el hecho de que me permitís vos de transmitir nuestra nuestra visión para para todos los productores que se acerquen a la rural para ver cómo cómo podemos seguir con este tema porque va a traer bastante en principio conflictividad así que bueno te agradezco muchísimo la posibilidad que nos das de compartir estas cosas a disposición como siempre que tengas buen día te agradezco muchísimo hasta luego bueno Lucas Fernández Long el presidente de la sociedad rural hablando de toda esta situación que se da con la aplicación de fitosanitarios y la convocatoria a los productores para acercarse a debatir gracias gracias y Gracias por ver el video.